Estamos con Nicolás González que es el Secretario de Gobierno de la MUNI de Guaymallén que nos acompaña para contarnos sobre una nueva jornada, la quinta edición de estas jornadas de gobiernos locales que se van a llevar a cabo en el municipio durante este fin de semana. ¿Cómo estás Nicolás? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, un placer. Contanos un poquito Nicolás porque nosotros por ahí no estamos tan en contacto con estas jornadas. ¿De qué se tratan? ¿Qué son estas jornadas de gobiernos locales? Bien, bueno, la búsqueda que nosotros tuvimos por parte del municipio de Guaymallén hace cinco años tuvo que ver con poner de cara al vecino y explicarle al vecino de qué se trata todo lo que ocurre en la trastienda y que tiene que ver con la forma en la que el municipio le resuelve la vida al vecino. La forma en la que presta servicios la municipalidad. Desde la recolección de residuos hasta la impresión de los boletos de las tasas, desde las actividades en el poli hasta las actividades culturales. Y con la vocación de lograr de poner al municipio de cara a los vecinos del departamento, pero también con la búsqueda de instancias para seguirnos perfeccionando, para mejorar la forma en la que prestamos servicios, es que hace cinco años armamos por primera vez las jornadas de gobiernos locales. Las jornadas de gobiernos locales, ¿qué es lo que son? Para usted que está en su casa y quiere enterarse de esta alternativa que tiene la municipalidad de Guaymallén para los vecinos de todo el Gran Mendoza. La jornada de gobiernos locales es la instancia en la que se encuentran personas que vienen de la academia, personas que vienen del ámbito de la investigación, personas que se desempeñan en la función pública, especialistas de distintas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los vecinos, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, vecinos en general, miembros de organizaciones intermedias, intermedias, emprendedores. Todos nos juntamos durante tres días, en el Julio Lepar, que está en esta ocasión, y hablamos de municipalismo, ¿cierto? Hablamos de cómo hacer para brindar mejores servicios en las distintas dimensiones en las que gestiona el gobierno municipal. Bien. Para esta ocasión, digamos, las jornadas tienen cinco ejes temáticos que tienen que ver con poner de cara al vecino, digamos, lo que se hace en materia de gobierno y desarrollo social, que incluye deporte, salud, educación, cultura, todas esas cuestiones que, digamos, hacen a la gestión municipal. Obras, servicios públicos y ambientes, hacienda, digamos, hay una instancia de concejales y también hablamos de modernización del Estado y de gobierno abierto, ¿cierto? Lo que buscamos es, básicamente, poder disipar la duda, digamos, al vecino, porque muchas veces la clase política le gusta a la red y le gusta manejarse, digamos, a puertas cerradas, de espaldas a la ciudadanía, ¿cierto? Ocultando la forma en la que se resuelven las cuestiones, porque hacer creer que los problemas son hipercomplejos y que solo algunos pocos entendemos cómo se solucionan es una forma de, en realidad, hacerse lo distraído y manejarse con discrecionalidad. Nosotros en Guaymacén creemos lo contrario y es por eso que ponemos todas las herramientas que tiene el municipio, todas las formas que tenemos de resolver, digamos, los conflictos cotidianos, todas las estrategias que nos hemos dado, las ponemos de cara a la ciudadanía para que el vecino venga, nos interpele, entienda, ¿cierto? No solo, digamos, la gestión pública en cada una de sus dimensiones, sino también su complejidad. Digo, señora, señor, vecino, si a usted le hacen creer que los problemas complejos que tenemos en este país, que tenemos en esta provincia, que tenemos en este municipio, se van a resolver con una solución simple, pues a ese político, a ese gestor, usted no le crea. Porque los problemas complejos requieren soluciones complejas y nosotros trabajamos cotidianamente en el municipio de Guaymacén y cada una de las personas que viene a contar su experiencia, trabaja en algún municipio o investiga los municipios o desarrolla, digamos, conceptos en ese sentido, porque las cuestiones son complejas y nosotros lo que queremos hacer es poner esto de cara al vecino, ¿no? Y en esta quinta edición, ¿quiénes han decidido sumarse, por ejemplo? ¿Van a venir municipalidades de distintos puntos del país? ¿Quiénes van a formar parte? Bueno, desde el intendente de Perico, ¿cierto? Hasta, digamos, funcionarios del municipio de Río Gallegos, de gente de Chile, digo, va a venir mucha gente, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, viene gente de Uruguay, tenemos expositores de la Universidad Nacional de Cudvo, gente, investigadores del CONICET que vienen a contar sus experiencias, muchísimos funcionarios de otros, digamos, gobiernos de los distintos municipios de la provincia de Mendoza, vienen los intendentes, digo, también va a haber una instancia en la que ustedes van a poder hablar con el intendente, no sé, de Bodicruz, de Capital, digo, Ulpiano va a estar ahí, digo, Tadeo, Soto, el Seba Bragañolo, digo, la idea es generar una instancia de conexión entre el vecino, el público en general, digamos, pero también una instancia de capacitación para nosotros que somos servidores públicos y que necesitamos estar comprometidos con conocer cómo hacer para brindar mejores servicios. Entonces, yo cuando agarro y escucho, digo, tal vez les pase lo mismo a ustedes en una instancia de comunicadores, y vos escuchas a alguien y te cuentas, che, mirá, esto, o le pasa, digamos, a cualquiera de los televidentes que esté en este momento cocinando, mirá, yo lo hacía distinto, digo, el intercambio, el compartir experiencias, el, digamos, interpelarnos, digo, escucharnos, decir, che, mirá, yo lo haría de esta manera, nos obliga y nos genera la oportunidad de brindar mejores servicios y es con eso, con lo que nos hemos comprometido hace siete años con el Marcelino en el municipio de Guaymallén y que queremos seguir haciendo. Excelente, o sea, que cada municipio se va a llevar herramientas para mejorar sus planes de gobierno, pero también el vecino va a tener esa instancia de llevar una inquietud, de poder intercambiar algunas palabras, de sugerir, ¿por qué no? Porque está buenísimo que se los escuche, que ellos también puedan presentar sus propuestas como ciudadanos. Claro, digamos, es una instancia de contacto directo, ¿cierto? En la que nosotros ponemos a disposición una instancia que es de capacitación, digamos, para que ustedes dimensionen, es el único, es la única instancia, digamos, de municipalismo que hay en el país. Bien. Porque, digo, hay, digamos, congresos de ciencia política, hay congresos de administración pública, hay congresos de comunicación, de hacienda, de obra pública, de servicios, de ambiente, hay un montón, digo, está en auge el tema de ambiente, pero esta es la única instancia que aborda como transversalmente. Y han invitado a todos los municipios de Mendoza, hay alguno que no haya podido sumarse, o la mayoría ha mostrado interés en decir, bueno, nosotros también queremos aportar lo nuestro. Hace un mes y medio pusimos una, digamos, una convocatoria que tenía que ver con que cualquier persona pudiese agarrar y presentar un paper para poder exponer en la jornada. Las jornadas están divididas en cuatro instancias, tenemos paneles, ¿cierto? Donde cuatro, digamos, cuatro, cinco, tres expositores van a contar experiencias, visiones o investigaciones similares, digamos, en el mismo formato. Tenemos conversatorios que, digamos, van a participar algunos ministros, intendentes, todos contando, digamos, experiencias de gestión. Y tenemos, digamos, charlas magistrales en las que, por ejemplo, va a estar Miriam Ibanega, Alperín, va a estar Carlos Fara, que es un consultor que va a hablar de la comunicación institucional en la era de las redes sociales, ¿cierto? Y cómo el municipio hace para comunicarse con los vecinos en un esquema en el que, digo, antes para poder gestionar un reclamo había que ir a la delegación municipal, golpear la puerta, esperar que el delegado te atendiera. Sacar uno. Era complicado, muy burocrático. Hoy día sacás el celular y ya estás escribiéndole, digamos, al intendente de Guaymallén, digo, muchos de los vecinos que están del otro lado y que en algún momento escribieron en la página de la municipalidad, tienen que saber que en muchísimas ocasiones el que responde es Marcelino. Digo, esta es la inmediatez, este es el punto, digamos, al que hemos llegado en la gestión municipal. Y esto es algo que nos obliga, digamos, desde la visión de los municipios, a tener que innovar porque nosotros somos el punto de contacto más cercano con el vecino. Nicolás, recién comentabas que se pueden acercar los vecinos, emprendedores y distintas personas que quizás no están ligadas a la parte del político como funcionario, su rol como funcionario. ¿Qué se pueden llevar, qué pueden proponer las personas, por ejemplo, vecinas emprendedores? ¿Qué pueden ir a ofrecer o qué se pueden llevar para dejarlo más concreto para el televidente? A ver, esto, digamos, ya trasciende la distancia de la jornada. Digo, a ver, emprendedor de Guaymallén, que tiene un proyecto, ¿cierto?, que, digamos, que lo está ayudando a atravesar la tremenda crisis que estamos viviendo en este país, donde además de las guerras, las pospandemias... Sí, sí, seguro. ...y la tremenda gestión, digamos, tremenda, no en el buen sentido, digo, tremendamente calamitosa, gestión del gobierno nacional, tiene problemas para llegar a fin de mes. Arrimate al municipio de Guaymallén. Nosotros trabajamos para, digamos, resolver tus problemas o intentar hacerlos. A veces la respuesta es no, pero, por ejemplo, en desarrollo económico tenemos herramientas que tienen que ver con acompañar desde aquel tipo que no puede llegar a fin de mes hasta aquel emprendedor que quiere, digamos, poder terminar el proceso productivo, aquel que quiere saltar en su escala, aquel que está buscando financiamiento. Digo, y esto, ¿cómo se va a ver en las jornadas? Transparentado con compartir muchas experiencias. O sea, vos te vas a acercar y te vas a enterar de un montón de cuestiones que se están llevando a cabo o un montón de cuestiones que podés pedirnos a nosotros desde el Estado y que con gusto vamos a trabajar para resolver. Excelente. Bueno, para todos los interesados, vamos a recordar las fechas. Han estado allí en pantalla, pero no está de más decir que este 3, 4 y 5 de noviembre va a ser este gran encuentro, estas jornadas, donde los gobiernos locales van a exponer y van a charlar sobre diferentes incertidumbres, desafíos, alternativas. También los vecinos pueden participar y sería muy bonito que se puedan sumar. Ahí está la página web en pantalla, guaymayen.com.ar, directamente accedes y vas a encontrar en esta notita que está cargada de esta forma un formulario para inscribirte. Es gratuito, está bueno que todos los que tengan interés, algo para compartir, algo para sugerir, alguna inquietud, puedan sumarse porque hay poquitos de estos espacios. Entonces, está bueno aprovecharlos. Nicolás, te agradecemos un montón y que sea con todos los éxitos. Yo les agradezco tremendamente a ustedes por la oportunidad de darle mayor alcance y de entrar, digamos, a la intimidad de cada uno de los televidentes que están, digamos, cocinando, charlando, qué sé yo, o laburando y poder contarles de esto y les recomiendo que lo aprovechen. Tres, cuatro y cinco en el Julio de Le Parc, digamos, se acercan, es gratuito, está disponible y en definitiva lo que va a hacer es romper el velo de, digamos, que todos aquellos que quieren ocultar que ocurre, digamos, en la trastienda del Estado le hacen creer. Digo, vayan, aprendan, opinen y aporten porque están para eso las jornadas de gobierno local y los vamos a recibir con gusto en Guaymalla. Excelente. Un placer, Nicolás.